¡Gloria a Dios! Vamos a también meditar en esta mañana la Palabra de Dios Y para esto vamos a abrir la Palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 37 Hoy, domingo, el último domingo del primer mes del año 2021 Y a partir de mañana estaremos empezando nuestro segundo mes del año 2021 En esta oportunidad es muy importante al terminar el año, al terminar el mes de este año Y empezar a tomar decisiones correctas Y para ello vamos a dar la Palabra del Señor Y queremos en esta hora meditar sobre esta porción de la Palabra de Dios en Salmos Capítulo 37, versículo 3 Dice la Palabra de Dios Confiar en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra Y apacentarás Te apacentarás de la verdad ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios por su Palabra Aquí hay una Gran profundidad espiritual para nuestra vida En estos tiempos que estamos viviendo Tiempos de crisis, tiempos de dificultad Situaciones que van rodeando a los hogares de tristeza De muchas incertidumbres De muchas cargas familiares En estas circunstancias difíciles Es importante que en esta mañana Nos acerquemos a la Palabra de Dios Y tomemos este principio Este consejo de Dios que nos dice En esta mañana que tenemos que confiar en Dios Para poder vivir en este mundo Necesitamos vivir confiado en Dios Y para ello vamos a empezar Primeramente Dice la Palabra de Dios Número 1 aquí Es importante que nosotros confiemos en Dios La confianza en Dios es vital ¿Qué cosa es la confianza? La confianza en nuestra fe Es creer en Dios Creer en el Señor Tener una experiencia profunda con Dios Es importante en estas circunstancias difíciles De nuestra vida Que cada uno de nosotros Como seres humanos Que nos acerquemos a la presencia de Dios Confiemos en el Señor Tengamos fe en Dios Confiemos en la Palabra de Dios Tenemos la Palabra del Señor Revelada en nuestras manos Que Dios ha dispuesto Y es importante en estas circunstancias difíciles Que nos acerquemos a la Palabra Acércate a la Palabra Amigo en esta mañana Mi hermano Yo quiero decirte En estos tiempos de crisis De dificultad Tenemos que confiar en el Señor Para que nuestra confianza Sea realmente eficaz Es importante acercarnos La Palabra de Dios En la Palabra de Dios Nosotros tenemos 66 libros Desde Génesis hasta Apocalipsis Donde Dios se manifiesta Donde Dios se revela Y esta Palabra produce fe Produce confianza Intimidad con Dios Es entonces importante Que nosotros nos agarremos La Palabra de Dios Porque en ella También vamos a encontrar Para confiar en el Señor En la promesa de Dios Aprende a confiar en la promesa del Señor En la Biblia nosotros tenemos Más de 8 mil promesas Que Dios nos abre Y nos revela a nosotros Para poder creerle Confía en la promesa de Dios Acércate a la Palabra Y cree Andemos confiando Por ejemplo dice La Palabra de Dios Que nosotros Aleluya Que estamos perdiendo En estos días Seres queridos Hermanos Hijos Padres Nuestra promesa En la Palabra de Dios Encontramos que un día Nos volveremos a encontrar Con ellos Entonces Eso nos va a traer Tranquilidad Seguridad Fortaleza Que no Dentro de poco tiempo Probablemente Nos volveremos a encontrar Con nuestros seres queridos Porque es la promesa De Dios Que Dios nos promete Que estamos en Cristo Nos promete De encontrarnos Con ellos Resucitaremos Dice la Palabra Nos habla de una resurrección Y hay una promesa De Dios Que nosotros Que creemos en Jesús Vamos a tener La oportunidad De resucitar Para poder vivir Con todos Nuestros seres queridos Y así tenemos En la Palabra de Dios 8000 promesas Para nuestra vida Y en estos tiempos Tenemos que andar Confiando En la promesa De Dios Confía en Dios Confiamos en la promesa Y sigamos justamente Este camino Donde Dios pide En estas circunstancias Que confiemos en Dios Segundo dice también La Palabra de Dios Es importante En esta confianza En este mundo Que estamos viviendo Confiados en el Señor Todo aquel que confía en Dios Tenemos que hacer la verdad Es un llamado de Dios Hacer la verdad En el mundo Generalmente Encontramos decepciones Encontramos engaños Encontramos mentiras Encontramos odio Amargura Enojo Estamos encontrando Situaciones muy difíciles De miseria Moral En la vida del ser humano En estas circunstancias Difíciles Dios Nos dice en su Palabra Que es importante Para vivir delante El Señor Todos los que confíen en Dios Hagamos la verdad Es tiempo de Demostrar Ser generosos Es tiempo de Amarnos los unos A los otros Este es el tiempo Donde nosotros Podamos como seres humanos Demostrar nuestros principios Nuestras cualidades Y demostrar A nuestro prójimo Que somos seres humanos Que creemos en Dios Que cumplimos la palabra Hagamos el bien El llamado de Dios En estas circunstancias Difíciles Es que seamos Hombres y mujeres Que hagamos el bien Silvamos A nuestro prójimo Haciendo el bien Gloria al Señor Siempre piense En los demás No seamos egoístas Sino El amor hacia Dios El amor a tu prójimo Sea prioridad En su vida Valore la vida Del ser humano Valore la vida De su prójimo Valore hacia sí mismo Y viva el bien Es el llamado Amado de Dios Todo el que confía en Dios Todo este paso De tomar decisiones correctas Delante del Señor Porque esto va a traer Una bendición A tu vida Como consecuencia Tercero Nos dice también La palabra de Dios Entonces dice Gloria al Señor Gloria a Dios Dice este pasaje Que es precioso Habitarás en la tierra Y te apacentará Tu verdad Mira cuán importante Para poder vivir En esta tierra Donde Dios Nos ha puesto Donde Dios Ha creado para nosotros Para poder vivir Confiados en Dios Haciendo el bien Dice Nuestra verdad Va a apacentarnos Gloria a Dios La verdad Es un factor importante La verdad Trae una bendición A nuestra vida Todo aquel Que actúe en la verdad Va a ser apacentado Tu verdad Te va a traer provisión A tu vida El engaño Te quita Todas las bendiciones El engaño Tiene patas cortas Como mucho se ha dicho Pero la verdad Es tu cobertura Es tu bendición Es tu provisión La verdad Es la protección De Dios Sobre tu vida Tu verdad Te va a apacentar Trayéndote paz Justicia Tu verdad Te va a apacentar Trayéndote Y guiándote Hacia el camino Correcto Hacia Dios Para que tu recibas Bendición En el Señor Encontramos en el libro De los evangelios Un hombre Ciego Bactimeo Un hombre Que por muchos años Había estado Bendigando Había sido Desechado De la familia Anulado Por la sociedad Pero este hombre Tenía la verdad Y actuaba Con la verdad Y cuando escuchó De Jesús Este reconoció Y dijo a Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Imagínese usted Un ciego Que solo Escuchó Hablar O Que oyó De Jesús Tuve una verdad Y bajo esa verdad Te acercó Y empezó A gritar Y cuando Este ciego Empezó a gritar Jesús Le dijo ¿Qué quieres que haga? Mira cuando Estamos Actuando en la verdad Dios oye Nuestro oración Dios escuche Nuestro clamor Dios conoce Nuestras circunstancias ¿Y qué hizo Jesús Por el ciego? Y le dijo Traigan al ciego Y mira que Dios Dio al ciego Hacia él Y cuando llegó El ciego Frente a Jesús Le preguntó Jesús al ciego Y le dijo ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo Quiero recibir la vista Recibió la bendición De Dios Para su vida El ciego Sus ojos Fueron abiertos Y el ciego Vio Cuando nosotros actuamos Dentro de la verdad Nuestra verdad Nos trae milagros A nuestra vida Nos trae la bendición De Dios Nos acerca a Dios Por eso en esta mañana La palabra de Dios Nos aconseja Actuar justamente Correctamente Confiando en Dios Un principio importante En nuestras vidas Gloria al Señor Seamos Proponte en este Tiempos difíciles A confiar en el Señor Confía en Dios Tenga una fe En Dios Acerca a Dios Agárrate de Dios Gloria a Dios Y en estos tiempos difíciles Toma la decisión Y tomemos la decisión De actuar correctamente Hagamos Seamos hombres y mujeres Que actúan Correctamente Haciendo lo correcto Lo verdadero Lo bueno Y tercero Dice Esta verdad Nos apacentará Traerá la bendición De Dios A nuestra vida Yo quiero orar En esta mañana Por usted Para que en estas circunstancias Difíciles Que esta palabra de Dios Te lleve a tomar decisiones De actuar bajo la bendición De Dios Y usted recibe su milagro Como el ciego Bartimeo Que reciba usted La bendición de Dios Sea guiado hacia Dios Dios No se ha olvidado Dios te está esperando Que usted levante su voz Y que diga Como el ciego Bartimeo Aleluya Que le diga a Jesús Necesito de ti Que le digas Jesús Tú eres el hijo de Dios Que le diga Jesús Tú eres mi salvador Tú eres mi Señor Clama al Señor Y el Señor Oirá tus oraciones Oremos esta mañana A Dios Padre te doy gracias En el nombre de Jesús Te agradezco Señor Dios amado Por tu palabra Porque estas circunstancias Difíciles Señor Dios En que el mundo Señor Dios Va vaticinando Señor Dios amado Pero encontramos Señor En tu palabra Dios Aleluya Nuestra guianza Encontramos en tu palabra El refugio Que necesitamos Encontramos en tu palabra Señor Dios Aleluya El alimento Que necesitamos Señor Dios amado Esa provisión Esa promesa tuya Señor Dios amado Que tú estás con nosotros Señor Para guardarnos Cubrirnos Señor Y hacer milagros Sobre nuestra vida Hoy Señor Reconocemos Dios amado Que necesitamos Padre Ser guiados por ti Hoy Señor Dios Tomamos la decisión Señor De confiar en ti Dios amado Tomamos Señor La decisión Padre De hacer las cosas Correctas Señor Dios amado Y terminar Señor Dios Con toda obra De la carne Señor De nuestra vida Y tomar Señor Dios Santo Aleluya Padre Las bendiciones Que vienen de ti Señor Dios amado Porque dice tu palabra Por nuestros hechos Oh Dios amado Por nuestra veracidad Seremos apacentados Gracias Señor Dios Para la palabra Tuya Señor Tuya Señor Esta mañana Y bendigo Señor A cada corazón Bendigo a cada uno De tus hijos Que van Señor Conectado Y escuchando Señor Tu palabra Que tú traigas Tiempos nuevos Que traigas tiempo De bendición A sus corazones Que traigas transformación A sus vidas Padre Y que tú puedas Levantar Señor A cada uno De ellos Y hacen milagros Conforme a sus necesidades Padre En el nombre de Jesús Te pedimos oh Dios Amén Y amén Gloria al Señor Gracias a Dios Por esta mañana Muchas bendiciones Sagran ustedes Nos encontraremos En esta semana En las noches Con nuestros programas Que estamos saliendo Y también El próximo domingo Gloria a Dios Busque al Señor Estamos en un programa De 40 días De oración De ayuno Hay muchas bendiciones De Padre Dios Así que Conéctate con Dios Crea en el Señor Y cambie Aleluya Su vida Dios me lo bendiga 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 Dios me lo bendiga